¡Buenos a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Aquí Tito retransmitiendo! ¡Limbo! ¡Vámonos para allá! Continuamos justo donde lo dejamos en el último episodio, se movía con las flechas Tito, no con el ASD, AW, no, no, es con las flechas. Entonces avanzamos, subimos esta escalerita, recordad que el anterior capítulo estuvo nice, 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 me moló y a ver que nos depara este capítulo, ¿no? ¡Ojo, eh! Que hay un señor ahí ahorcado y otro ahí, ¿qué hace? ¡Se escapa! ¡Vamos por él! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Perdón la palabra, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué perro! ¡Cómo me la jugó, eh! A ver, vamos a ver, venimos para aquí ahora, claro, ¡jajajaja! ¡No me coges! ¡Suba donde quieras! ¿Qué? ¡Que no me da! ¡Que sí me das! ¡Jajajaja! A ver, 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 a ver chavales, a ver que esto... ¡Vamos rápido! ¡No! ¡No funciona así, eh! ¡No funciona así! Quería llegar a ese espacio de ahí del medio, pero no... Bien, vamos a intentar entonces hacer la jugada de... Claro, lo jodido es la siguiente, la jodido es la otra, la que viene hacia la izquierda, ¿sabes? ¿Qué pasa ahora con las trampas? ¡No se activan! ¡Ahora, ahora, ahora hay que correr, 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 correr! ¡Me la lanza, tío! A ver, ¿qué pasa? ¡Que me la lanza, joder! ¡Sos trampa, macho! ¡Me lo voy a hacer de una, eh! Vengo aquí, ¿sabes? Como que vengo, no vengo, y ahora vengo para acá, y venga, hombre, claro, había que hacer el izquierda-derecha... ¡Chao! Izquierda-derecha-izquierda... Pero ya lo sé pasar, pero ya lo sé pasar, ahora no hay más inconveniente que hacer así... ¡Pum-pum! ¡Pam-pam! ¡Saltamos! ¡No puedo saltar! ¡Claro, no puedo saltar! A ver, chavales, porque estoy nervioso, estoy nervioso. Tranquilidad y buenos alimentos, ¿vale? Tranquilidad y buenos alimentos porque llevábamos dos minutos de vídeo y no me ha pasado nada. A ver, quieto, aquí, ahora allí... ¿Habrá que subir la cuerda? Supongo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro, claro, claro! Menos mal que tenemos vidas infinitas, parece, ¿no? Por si no... ¡Que se lleva la cuerda! ¡Qué cabrón! La subió para arriba, ¿visteis? No estuve rápido yo, igual la podía haber cogido, ¿eh? Me voy a matar. Me voy a matar para probar eso. Parece tonto, sí, pero igual hay que coger esa cuerda antes de que la suba para arriba. A ver si nos damos atrapado, ¿no? O algo. A ver. Venga, a ver, venimos aquí. ¡Pum-pum! ¡Pam-pam! Venimos rápido aquí. Cogemos esto. Sáltame ahí rapidísimo. ¡Cógeme esa cuerda! ¡Cógeme esa cuerda! No la coges. No la coges. Está hecho ya para no cogerla. Vale, 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 vale. Está hecho para no cogerla. Aquí no nos ha quedado nada, ¿no? No. Bueno, hay dos trampas ahí a la izquierda, ¿eh? En caso de necesitar algo para continuar. Aquí hay algo blanco, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Me cago en Diosle! ¡Me cago en Diosle! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero... ¿Me tiene que llevar la araña al otro lado? No. ¿Esto de aquí para qué es? Voy a cruzar, ¿eh? No creo que sea así, ¿no? No. No, chavales, no es así. ¿Y entonces? Voy a encontrar la araña. No. Voy a traerme las trampas. Me las voy a traer. Igual, igual no es así, no lo sé. Pero me las voy a traer. No la puedo coger. Que no la puedo coger. No la puedo coger. No la puedo coger. Ojo porque no lo entiendo entonces, ¿eh? Si os fijáis yo para adelante, ¿qué hago? Esto no lo puedo hacer tampoco. Me voy hacia la araña, a ver. Me da, me da, me da, me da, me da y me devuelve a dar. No hay manera de esquivarla. No lo entiendo. Esto se... ¡Ah! Que esto se puede mover. Coge, corre en el, en el... Salto ya. Salto de nuevo, sube. Se podía, era un tronco, hombre. Pensé que era una plataforma, era un tronco. Nada, no me coges en la vida, araña. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto es de plataforma. Esto es de... Que no llego a la vida. Que no llego a la vida. Habrá que empujar el tronco. Señor... ¡Araña, no! No es fácil esta parte del tronco así, ¿eh? No es fácil. Me cago en Dios la que lo hay que hacer desde aquí atrás. Lo hay que hacer desde aquí. A ver, venimos aquí. Venimos aquí. Saltamos acá. Bien. ¿Y ahora? Esto no lo podemos mover, ¿verdad? No. No. Hay que venir muy rápido. Hay que esperar a que la araña pinche ahí. Claro. Hay que esperar a que la araña pinche ahí. Eso es, claro, eso es. ¡Salta! Bien. Llegué, bro. Corre, 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 corre. Bien. Allá abajo no habrá nada, ¿no? Vamos a creer que allá abajo no hay nada. En un último intento de sobrevivir, la araña casi nos coge. Que haya una piedra ahí con un palo. La estoy viendo. ¿La veis ahí a la derecha? No sé si la veréis con la cámara. Me voy a acercar, veréis. No me acerco mucho, eh. Hay que correr para atrás, eh. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale. Lo cogemos, lo conseguimos. Hay que guardarse. ¡La araña! ¡Toma, hombre! Vuelve por otra. ¡Ja, ja, ja! Vuelve por otra. Es la trampa de Tito. ¡Zasca! Bien, chavales, bien. Bien, bien, bien. Ahora sí avanzamos. Porque ahí abajo no habrá nada, ¿no? No, porque después es cómo vuelvo a subir. No hay manera de volver a subir. Igual hay algún pasadizo por abajo. ¿Qué decís? Va a haber muerte, eh. ¿Lo probamos? Lo probamos. No lo vuelvo a probar ya más, eh. Se acabó, eh. Es el último capítulo en el que yo, mi curiosidad, me conduce al suicidio. No lo vuelvo. Menos mal que me pone cerca. No, 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 porque ya estáis viendo en cada capítulo. Digo, ¿habrá algo? No hay nada, nada. Es que quiero esas cosas blancas, pero llevamos dos de once. Pero realmente no hay nada. realmente no hay nada. Así que vamos por acá. Y avanzamos, que estas partes del juego no tienen nada, es andar. Andar por el campo. Bien. Cuidado, 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 que esto se empepina, eh. Bien, estamos aquí ya. Todo recto. ¿Qué está pasando? Araña. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está muerta la araña, eh. Está muerta la araña, ¿no? No puede andar. ¡Oh! Me voy a subir a su pata. La voy a empujar. ¡Ja, ja! Ah, no. No puedo, porque la araña tiene la pata que me lo impide. ¿Y entonces? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que esperar justo a que la levante. Va, tengo que tener más paciencia, a ver. Cabrona, eh. No me lo pone fácil, eh. A ver. Quizás ahora. Pues no lo entiendo. Pues no lo entiendo, porque de ahí no me avanza la araña, tíos. Le voy a dar la vuelta para atrás. Tampoco puedo, eh. Es empujándola, fijo, eh. Me juego algo, vamos. Vamos a ver. Me juego algo que es así, eh. Tiene que ser así. Vamos a tener más paciencia todavía. No hace nada. ¡Ah! ¡Que la puedo coger de la pata! ¡Hostia puta! ¡Que le puedo arrancar la pata, chaval! Hostia, esto ya es sádico, ¿no? Pobre araña, joder. Ahí las últimas... Ahora sí, claro. Ahora la cabeza la llevamos para allá. Hostia, no. Pobre araña, ¿no? Es que a mí lo de los seres vivos, chavales, lo llevo mal. Aunque sea en un juego, ¿sabes? Me la imagino de verdad ahí, arrancándole la pata a la pobre araña y... ¡Coño! ¡Ah! Bueno, avanzamos. Es un fin... Es un medio para lograr un fin, ¿no? O algo así decían. Un cuervo, cajas, un señor muerto. Ese cuervo, ¿qué? Pica ahí, cuervo, pica ahí. Pica ahí esa chisma, cuervo. Que necesito la caja, hombre. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver. Aquí adelante... Vamos a ver, por partes, chavales. Ese cuervo parece que no picaba la caja. Entonces, venimos aquí, cogemos esta escalera. Subimos. Y me imagino que habrá que romperla desde arriba espantando al cuervo, ¿no? Lo que no hace el cuervo lo hacemos nosotros. Bien. ¿Veis? ¿Veis? Vale. Bien. Entonces, ahora empujamos esta caja. ¡Uuuh! ¡Vamos! Seguimos empujando y así pasamos. Esto no tenía nada, facilísimo. Venga. Quiero retos más difíciles. Más que yo diga, hostias, todo no lo sé hacer, ¿eh? A ver. ¿Sabes? Que me tenga que romper ahí la sesera un poco. Que bueno, hasta ahora no ha sido tampoco muy difícil. Ojo que eso es agua, ¿eh? ¿Daremos pasado? Sí. Mira un tío ahí ahogado, ¿oíste? Yo aquí no doy pasado, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Y entonces? Retos así de esta forma, ¿vale? Parece que me escuchó el del juego. ¿Me tendría que traer...? No, porque no había caja ni había nada, joder. Había algo atrás. No me acuerdo si había algo atrás. La caja no, porque la usamos para subir. ¿Entonces? A ver, a ver. Porque no veo nada en el mapa, siquiera, ¿eh? ¿Qué es esto blanco que hay aquí como nadando? Botellas de agua, no, parece. Sí. Chavales. Voy a pegar un salto, a ver, ¿eh? ¿Será en este señor que está aquí? Hostia puta, era así, ¿eh? Que viene ahí alguien con algo en la cabeza, ¿eh? Un colgado, ¿no? Viene un colgado ahí que se tira al agua, el colgado ese. Pues venga, alegría. Mira cómo era con ese tío ahí que parecía que estaba realmente... Que era de fondo. O sea, que no se veía que era plataforma. Yo no veía que fuese plataforma, ¿sabes? ¿Qué es esto? Un tío. Esa cuerda, si la rompo, estoy fuera, ¿no? Pues no me queda más cojones que hacerlo. Si yo sé que se lo esperaba, pero ¿cómo hago para que la coja él y no yo? Y el tío se va. Si yo ya sabía que era así. Pero... Hago el amago, a ver. No. Me cago en Dios, ¿eh? ¿Para qué hace? ¿Qué hace el tío? Me tiró una piedra, ¿eh? Me tiró una piedra. A ver qué vuelve a hacer. ¡Mierda! No quería. No quería, tíos. No quería, joder. A ver, porque no quería hacer eso, Dios mío. Vamos a ver. Hay algo por aquí, una piedra o algo en el chan. Me voy a llevar a este buen hombre, a ver. Venga conmigo, señor. Venga conmigo, señor. ¿Qué va usted? Mira cómo era. Mira cómo era. Con el que estaba ahí ahogado. A ver, a ver. Venga, pasa para ahí abajo. ¿Qué? ¿Ahora dónde va el otro? Por patas, ¿no? Cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que se están comiendo una... Lo estáis viendo. Lo estáis viendo, chavales. No sé qué es. Parecen enemigos, pero... Cuidado, ¿eh? Un tío aquí muerto. Vale, ¿ves? Es que el ahogado salía como este tío. Que a este yo no le puedo hacer nada. Ese que está ahí atrás. Cualquiera sabía que había que saltar encima de él, ¿sabes? Después ya, por lógica, al final, dices que no hay nada más. Ojo, ¿eh? Cago en Dios, le macho. Yo pensaba que era saltando justo en el centro y no. Es saltando aquí. Claro, y ahora aquí. Vale, vale, vale. Lo mismo, ¿no? Me dan como un mini susto, ¿sabes? Porque se activa la trama y no me lo espero. No me lo espero. Ahí es al revés. O sea, es aquí. Pum, pum. Flan, flan. Y piquismiquis. Venga, lo tenemos. Dios, todo el dios muerto, ¿eh? Ojo, la música, ¿eh? Saltamos. ¡Me cago en Dios, le... ¡Tiene cervatanas! ¡Vienen por mí! Se caen ahí, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! Me mataron. Uno sí cayó, pero... ¡Ah, los tengo que llevar a las trampas de atrás! Bien. ¿Cómo eran? ¿Cómo... Vale, lo vamos a recordar ahora. Este... Este era en el puto centro. Vale, chavales, en el centro. Yo iba a saltar al centro, ¿eh? Iba a saltar... Os lo juro, vamos. Iba a saltar aquí y ahora ahí. Y este es sin saltar en el centro. O sea, aquí y ahí. Vale, ahora vienen estos tontos de la cervatana. Vale, ahí fallan. Vienen por mí, yo salgo por patas. Ya ni espero. Ese cae. Este... ¡Era sin saltar! Tito, ese era sin saltar, tío. Sin saltar en el centro. Sin saltar en el centro. Sin saltar en el centro. Cuidado, que se me puso la mano mal en el teclado. Saltando en el centro. Saltando. Y ahora sin saltar. Pero si son dos. Sin saltar. Bien, vamos. Coño, sáltame aquí. Venga, venid. Venid con papá. Sin saltar en el centro, ¿eh? Que vengan. Sin saltar en el centro. Sin saltar en el centro. Bien. ¡Uh! Y el otro... Vaya huevos tiene, ¿eh? Y este saltando en el centro. Vale. Venga, eh, venga. ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? Sí, pero primero tuve que morir yo tres veces para... Para poder liquidarlos a ellos, ¿sabes? Vale, lo tenemos. Pero esta gente... Esta gente... ¿Sabes? ¿Qué será? ¿Esto qué será? ¿Un sitio? ¿Un lugar? ¿Dónde estamos? ¿El cielo? ¿Qué es esto? Nada. Me bajo por la escalera. Porque por arriba también puedo ir. Ojo, eh. Que esto ya parece... Aquí hay una vagoneta. A ver. La vamos a coger. Antes de nada. Aquí dentro no hay nada, ¿no? Baja para abajo. No, no hay nada. Vale. Por lo tanto... Vamos a empujar la vagoneta. A ver. Hasta ahí. No va más de ahí. No entiendo, eh. Esto no lo entiendo. A ver. Vamos a ver. Vale. Hay que tirar de la cuerda de arriba, parece. Hay que tirar de esta cuerda. Tengo que entenderlo. Vamos a ver. Tengo que entenderlo para poder hacerlo bien. Esta levanta una. Vamos a levantarla de todo, ¿vale? Vale. Ahí está. Claro, ahora se vuelve a bajar. Vale, ya lo entendí. Ya lo entendí. Solo que debería poner la vagoneta quizás un poco más acá. Ahí, a ver. Espera, espera, espera. Llego... Si salto, llego allí. Debería llegar. Debería llegar. Vamos a movernos tanto un poquito más. Ahí. Ahí, 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 ahí. Tengo que tirar de la cuerda primero de arriba. Bajar rápido de la furgoneta. Y el cacho de cuerda... Señor. Quédese más arriba. No se tire para abajo, señor. Y en el momento que la cuerda está abajo... Cogerla otra vez. Bien. Entonces, esto es así. Ahora la cuerda baja ahí, entre esas ruedas de ahí. Entonces tengo que estar muy rápido, ¿eh? Saltamos, cagando leches. Venimos aquí. ¡Cógela! ¡Cógela! ¡No, no, no! ¡Cógela! ¡Señor! ¡Pero no la suelte, joder! Este tío es tonto, hombre. Este tío es tonto. Este monigote le falta un verano, macho. Me dieron el personaje tonto del juego, macho. A ver. ¿Para qué me sueltas la cuerda, cojones? Que la teníamos agarrada, hombre. ¿Verdad? Venga. Al final yo dije cuatro capítulos que me ha llevado este juego. Verás que me ha llevado treinta capítulos. Señor tonto este, macho. ¡Corre! ¡Cógeme la cuerda! ¡Vale, vale! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No me va a dar tiempo, no! ¡No me va a dar tiempo! ¡No me va a dar tiempo! La lié, ahora sí la lié yo. Ahora el tonto es su normal, fui yo. Ahora el tonto fui yo. No me va a dar tiempo, digo yo. ¡Ya paso! Las prisas. Las prisas, chavales. Las prisas, claro. ¡Uf! Vamos a ver, hombre, vamos a ver. Bájame la cuerda para ahí. Si me llaman muchos tries, meto cortes, ¿sabes? Al final. Yo no soy partidario de los gameplays meter cortes. Si es verdad que a veces son necesarios. Como por ejemplo, igual ahora. ¡No, no, 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 no! Señor, pero Dios mío, ¿qué le pasa a usted las manos? ¿Que le resbala la cuerda o qué? A ver, lo que estaba diciendo. Yo no soy partidario de meter cortes en los juegos. ¿Por qué? Porque si te lleva... A ver, a no ser que te lleve 30 millones de intentos. La misma cosa. Me voy a poner más abajo. Para que el salto sea menor. Ahora. Venir aquí que me da más tiempo, ¿sabéis? Ahora voy un poquito más. Bien. Me voy a poner aquí. Venga. Están más o menos al mismo nivel. ¡Corre, corre, 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 corre! Bien, hombre, bien. Dios mío, joder. Un pin para este señor. Un pin para él. No soy partidario de meter cortes en los juegos. A mí me gusta tener un juego entero. Porque a no ser que, por ejemplo, Ori. Ori había partes que yo hacía hasta 10 tries. No voy a traer 10 tries porque si no al final me sale. En un vídeo de 20 minutos es para ese trozo de nada, ¿no? Pero si es verdad que si me lleva dos o tres tries, pues ya está. Una rana o un... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, chavales? ¿Y qué es esto? No lo puedo coger, ¿eh? No sé lo que era. Así que nada, avanzamos. Se metió ahí. Escabó ahí. ¿Lo visteis? Escabó ahí, ¿eh? ¿Qué será esto, tíos? Un tío muerto, ¿no? Con setas ahí haciéndole ya, ¿no? ¿O qué? Y aquí no puedo hacer nada. Donde se metió ese insecto o ese animal, no puedo hacer nada tampoco. ¿Es esto? Se me pegó en la cabeza algo, ¿eh? ¿Qué está pasando? No soy yo, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Es mi personaje solo, ¿eh? Mira, 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 mira. Sigo sin ser yo, ¿eh? Estoy siendo controlado, ¿no? ¡Salta! Que me lo coman estos bichos, que me lo coman estos bichos. Pero, señor, deje de hacer cosas usted solo. Que me lo coman estos bichos, he dicho. ¡No! ¿Cómo me quito eso de la cabeza, chavales? ¿Cómo me quito...? En serio, ¿cómo me quito eso de la cabeza? A ver dónde me ponen, ¿eh? Eh, fue eso blanco, ¿eh? ¡Cuida! Nada, lo tienes que papar, ¿eh? Lo tienes que papar. Pero no sé cómo funciona. Puedes... Así... Aminoras. Vale. Vamos a ver si nos lo comen esos bichos, que antes estaban ahí comiéndose algo blanco. Lo viéramos en el capítulo anterior. ¡Salta! A ver si me lo comen, a ver si me lo comen. Vamos despacito, vamos despacito. No. Están ahí, pero no saltan. A ver qué hace el solo, el muñeco. Vuelve para atrás. Debía haberme llevado la caja, chavales. Y montar en ella. Sí, esto es muerte. Esto es muerte otra vez por ahogamiento, ¿eh? Yo creo que tengo que... Me pone la cosa en la cabeza. Tengo que, en el momento que llego a la caja, agarrarme a la caja. Vamos a ver si es así. Porque saltando... No, 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 no lo evito, ¿eh? No, señor, vaya ya para el otro lado, señor. No vaya para ahí. Venga, corriendo. Venga. Puedo correr, eso sí. Pero... Las direcciones las toma él, a su antojo. Salte aquí, señor. Bien. Vamos a coger esa caja, ¿eh? La estoy agarrando. ¡Agarra la caja, tío! Voy a saltar. No lo entiendo. Me cago están... No lo entiendo, chavales. No lo entiendo, en serio. No lo entiendo. ¿Lo entendéis vosotros? Yo no... No puedo esquivar esto, ¿no? De alguna forma. Haciendo el amago. No, me... 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 Me pilla. Aquí da la vuelta el tío. Voy a saltar la caja. Saltarla. En vez de agarrarla... Saltarla. Vamos a ver. Saltamos. Bien. Bien. ¿Y ahora? Vamos a avanzar así, ¿eh? Es así de esta forma, fijo, ¿eh? Cuando esté en esos bichos, me subo a la caja. Y salto. ¡Ah! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Joder! Es que, claro, es la primera vez que... Bueno, la primera vez. A ver. Cada prueba será así, ¿no? Nos costará. Aprender cómo va. Pero bueno, lo conseguimos. Una palanca. Hostia, ¿eh? Espera. Le voy a dar. ¿Qué pasa? Para la derecha no puedo empujar, ¿eh? No entiendo, ¿eh? Otra vez el bicho ese, ¿eh? Quiere llegar ahí. Quiere llegar ahí. Quiere llegar. El bicho se queda ahí como que quiere llegar aquí. Le estoy tirando las chismas, ¿eh? Para que coma. Vale. El bicho come. Bien. Y ahora cuando salga, lo voy a intentar atrapar. Que vaya para ahí, que vaya para ahí, que vaya para ahí. A ver. ¿Qué pasa? Vale. Hostia. Y ahora si le doy aquí, ¿qué pasa? Hostia, ¿eh? Se está poniendo... ¿Qué está pasando, chavales? Soltaré el cacharro este, lo soltaré. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No sé qué hice ahí, pero algo ha sucedido. Avancemos, a ver. Puse... Espera, no puedo... No puedo meterme en su guarida, ¿no? No. Puse algo en funcionamiento, ¿eh? No estoy entendiendo demasiado lo que está pasando, pero vale. Ojo. Esto será así, ¿no? Se llena eso de agua. Vale, yo creo que puse en funcionamiento el sistema de agua, ¿eh? Vale. Bien. No, 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 no. ¿What? Ah, tengo que traer el tronco para acá. Tengo que traer primero, cuando esté el agua quitada, el tronco hacia acá. Pero aún así no va a ser fácil, ¿eh? Porque esto no tiene forma de subirlo, ¿no? No. Vamos a ver, vamos a poner el tronco aquí. Donde más o menos yo sepa que llego. Yo creo que ahí llego, ¿eh? Y ahora debería... Bien. Y ahora aquí. Entonces, vale. Tengo que hacérmelo de dos saltos. Primero al tronco y después al otro lado. Y tiene que ser muy rápido, porque en el momento que dejo de tirar del agua, eso para. Tengo que ir fungado. ¿Lo tenemos? Venimos rápido. Y venimos rápido. Vale, chavales, lo hice, joder. Bien. Vamos. 28 minutos, ¿eh? Dios, qué rápido se me pasa el tiempo. Es que, claro, hoy ha sido un poco más difícil porque... Había ahí... No lo entendía esas cosas de ahí atrás que no me... No lo entendía, joder. Si no lo entiendo, ¿cómo hago para seguir? Vamos a darle hoy hasta los... Un poquito más. Para, 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 para. Que me metí ahí en el petróleo, ¿eh? Aparte que el señor tarda un año en morir. Vamos a ver. Subimos. Bien. Estamos como dentro de una cañería, os fijáis. Lo que sí que no volví a tener... Eh... O sea, nunca... No nos volvimos a encontrar... Voy a empujar la caja, ¿eh? Ninguna chisme de esas blancas, ¿eh? Me imagino que seré llevándome la caja, ¿no, chavales? Ojo, eh, porque aquí ya empieza a haber sistemas de cañería y así las de Dios bendito, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa si activo esto? ¡El agua! Para, para, que igual tengo que seguir escalando, ¿eh? Vale, vale, me tengo que traer la caja aquí. ¡No, no, 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 señor! Señor, no se muera. A ver, a ver, a ver. El agua sigue subiendo una vez la pared. Entonces, la caja es necesaria. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ya me la podían poner allí la caja también, ¿no? Venga, nos pasamos esta... Este mini puzzle. Y cortamos por aquí, chavales. Vamos a ver. Porque a mí no me queda claro... Una vez que el agua llega ahí... Vamos primero a subir a mirar. ¿Esto se puede empujar? Sí. Pero, ¿cómo llego ahí arriba? Vale, ya lo entiendo. Tengo que abrir aquí... Que la caja suba por ahí. No, no. Que la caja, al subir el agua, suba por ahí. Voy yo a subir en la caja. Si no tiene tampoco tanta historia. Cuidado porque... Ahí es el sitio. Vale, 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 vale. Entonces, ahora... Cerramos el agua. Rápidamente, subí. Señor, súbame la escalera, joder. Pero no es tú. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno y bueno y mil veces. Bueno, chavales. Pero, ¿qué cojones, hombre? Si estaba la escalera, ¿cómo se volvió a caer el señor para abajo? Yo os dije yo que el señor me tocó el tonto. No, hombre, ¿qué es aquí adelante, hombre? ¿Qué es aquí adelante, joder? Ahí. Un poco más ahí, ahí. Tengo que abrir arriba primero, ¿eh? Porque no tengo tiempo a hacer más. Vamos a ver, hombre. Señor, abra aquí. Bien. Venga. Ciérreme ahí, señor. Suba aquí las escaleras. Bien. Contra, así. Así tenía que haber sido antes. Venga, aquí ahora. Ya nos colocamos. Y ahora que... Cuidado que hay pinchos ahí arriba, ¿eh? Cuidado porque hay pinchos ahí arriba, ¿eh? En tres. En dos. En uno. En ya. ¿Sigue subiendo el agua a partir de ahí? Sí. Sí. Hay que estar muy rápido. Trae esto para aquí. Subimos aquí. Subí subiendo el agua. La caja, ¿no? A la izquierda hay una tubería, ¿eh? ¿La estáis viendo? Sí, pero no me lleva a ningún lado, ¿eh? ¡Ojo que se me inunda la caja, eh! Estaba ahí mirando para el otro lado. Bien, lo tenemos, chavales. Lo tenemos, joder. Para, para, a ver, ¿eh? ¿Cómo he llegado al otro lado? Vamos a pegar un salto. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau. Vaya pedazo de salto y me enganché ahí como un pro. Bueno, chavales, ahora sí. Por aquí me voy despidiendo, ¿vale? Capítulo 2 de Limbo. No sé si habremos avanzado mucho. La verdad que hoy han sido unos puzlos un poquito más complicados, joder. El juego se está poniendo más difícil, ¿eh? ¡Hostia! Creo que no tiene dificultad el juego, la verdad. No. O sea, ese es un modo universal. Para todo Dios igual. Bueno, pues nada. Por aquí me despido. Nos vemos mañana en el siguiente. Espero que os haya gustado este vídeo también. No sé cuántas muertes hemos tenido en el episodio de hoy. Unas cuantas, la verdad. Pero bueno, ya sabéis. Es lo que ha tocado hasta el momento y lo que ha tocado hasta el final. Morir un pilón de... ¡Ojo, eh! ¡Párate, párate, 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 eh! Se me está llenando todo de agua, ¿eh? Estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. Párate, que me iba a despedir, pero quiero llegar a aquella columna de allí. Para, para, porque estoy en mal sitio, ¿eh? Estoy en mal sitio. ¿Dónde me pone? Vale, sin más dilación, vamos a hacernos esto rápido, ¿eh? Salto aquí. Vale, vamos a ver. ¿Esto para qué es? Ah, hay una pelota ahí, que va a subir. Pero claro, ahí arriba hay algo bloqueando la pelota una vez que sube, ¿eh? Sube, sube, señor, sube. Esto, esto, esto. ¿Veis la, 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 eso sube? Pero esto no me va a dejar avanzar, ¿no? La pelota debería ir hacia la derecha ahora, ¿eh? Yo no puedo estar ahí abajo. Se va a bloquear la pelota ahí, ¿no? Sí. No avanza la pelota. Y esto tampoco avanza. Ojo, ¿eh? Esto tampoco avanza, ¿eh? Esto de aquí no sube. Subirá con la pelota, me imagino, ¿no? Me voy a suicidar ya, ¿eh? Para no perder más tiempo. El señor ya podía saber nadar un poquito, ¿no? También la madre que me fue a parir. Vamos a ver. Igual hay que meterse abajo rápidamente y mover la pelota. Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. No lo entiendo. ¿Cómo la cojo? No lo sé, ¿eh? No sé cómo hacer. Vale, ya lo entendí. Ya lo entendí, creo, ¿eh? Ya lo entendí. Había una cadena ahí en el fondo. Creo que ya lo entendí, chavales. Vamos a ver. Hay que estar súper ágil, ¿eh? Según lo que yo creo. Hay que abrir aquí. Y cuando salte esa pelota para arriba. Vamos a ver si es así, ¿eh? Hay que estar muy atento. Salta. Cerramos. Y ahora esta pelota la llevamos para allí. Ya, 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 ya. Señor, salte. Bien. Espero que la pelota haya caído bien. Si no, no ha servido de nada todo lo que hemos hecho. Pelota. Vale. Sube, ¿eh? Súbeme en el cacharro para arriba, ¿eh? No me lo sube. Ah, sí, 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 me lo sube. Bien. Joder. Me iba yo sin pasarme este tramo. Al final, mira, un puzle más. Saltamos ya. No hace falta ya más. En la luz, ¿qué? Estoy a salvo, ¿no? Vale, chavales. Ahora sí, joder. Ahora sí. Bien. Otro puzle más superado. Bueno, pues nada. Ya no digo nada más. Me despido por aquí. Recordándoles todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activad la campanita y darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!